gracias gracias compañeros estudios de canal 6 efectivamente bueno continúa uno de los proyectos pilotos en lo que la ciudad de entracopan es la aula de música me encuentro con la licenciada alejandrina rivera quien es directora de educación municipal profe ya van pues los avances en cuanto a donaciones se refiere de algunos centros educativos privados y públicos de la ciudad efectivamente verdad es un proyecto que la profe lilian inició este año en el mes de enero y yo pues tengo la responsabilidad y la obligación de darle continuidad hay toda una programación ya en esta semana las instituciones privadas y el galindo verdad que es un instituto oficial verdad dieron el donativo verdad que son 30 mil lempiras ya que requerimos de unos 300 mil lempiras para poder reconstruir esa aula y poder habilitarla para que nuestros niños reciban las clases de educación musical pero hay que acondicionar la para que funcione como un aula musical hay que acondicionar las paredes algo otro pues otros detalles que hay que realizarlo así es el aula está ahí verdad pero es un aula que no tiene las condiciones pedagógicas para que nuestros niños reciban las clases de música esa aula hay que ponerle ventanas puertas cielo aire acondicionado hay que pintarla hay que construir la bodeguita en la parte de atrás para poder sacar todo lo que tenemos ahí y poder ya tener la lista para que nuestros niños verdad reciban las clases además hay que comprar un lote de instrumentos musicales se ha visto el apoyo por parte de los centros educativos si bien es cierto pues los centros educativos también apoyaron grandemente para lo que es la aula recursos lo cual pues ya se está trabajando en ello con algunos estudiantes del municipio si el aula recurso es un proyecto verdad que está funcionando muy bien con un resultado muy positivo verdad esto viene a posibilitar de que los niños con capacidades especiales puedan recibir sus clases de una forma más humana y las instituciones nos apoyaron verdad también nuestra diputada isis cuellar hizo una donación para el aula recurso y también aquí construcciones escolares va a entrar verdad con el proyecto de la construcción de otra aula más para ampliar el aula recurso porque ahora mismo la maestra me está diciendo verdad que ya están llegando padres de familia solicitando matrícula para el próximo año y hablando siempre de lo que es la escuela de música es un sueño pues que se va a hacer realidad si fíjense que es muy importante que retomemos lo que es el arte la cultura la música porque como les digo yo a los estudiantes hoy en la mañana no pretendemos sacar músicos verdad pero si pretendemos sacar a mejores seres humanos verdad para que se desarrollen en esta sociedad tan crítica que tenemos algunas personas podrán criticar los proyectos que nosotros estamos emprendiendo con la profe lilian y el apoyo de las instituciones pero no criticaban que antes no se hacía nada verdad que estamos en deuda con este sistema educativo de muchas acciones que de esta dirección municipal se pueden hacer el 4 de julio tendrán una actividad también lo que es la reforestación de algunos árboles en la reserva si el 4 de julio tenemos la segunda reforestación esta vez coordinada por un equipo de jóvenes universitarios becarios del municipio de nueva arcadia y la dirección municipal está apoyando esta actividad cumpliendo las instrucciones de nuestra secretaría de educación el 1 de julio también vamos a tener el evento cultural en la escuela rodrigo antonio castañeda en verdad celebrando en la independencia absoluta de centroamérica el 5 de julio tenemos la elección del diputado infantil del municipio de nueva arcadia en la escuela augusto seco y ven charmeca de cupán y gracias a la licenciada lilia perdón alejantrina ribera directora de educación municipal del municipio narca de copán dándonos a conocer sobre este importante proyecto lo que es la aula de música que estará funcionando pues ya prácticamente para este año estaría inaugurando una nueva la aula de música en la ciudad de entrar a copal honduras para ganar 6 el canal del pueblo de los informó ariel martínez